¡Hola a todos! Estamos en un capítulo más de Dragon Age Origins, la expansión Awakening, el despertar. No el despertar de la fuerza, sino el de la expansión de este juego de Bioware. Muy bien, tenemos que buscar a esta bruja, o esta condesa, o como quieran llamarla, para cumplir la misión del pelado que tenemos ahí como compañero, en la sección izquierda de la pantalla. Y parece que es parte de la trama principal, así que vamos a continuar. Mapa, mapa, y se fijarán que tengo una armadura nueva, bravaza, ¿no? No sé de dónde la conseguí, pero ahí la teníamos en el inventario y me la acabo de poner. Es mucho mejor que la que tenía antes, me da como 5 más de fuerza, y armadura, y un montón de cosas. A ver... No tengo ni idea, pero supongo que... No, ¿por qué estoy hablando? Vamos a ver si por acá... ¿Estoy regresando? No, hay enemigos, así que debe ser el camino correcto. Por ahí arriba, vamos a ver. Wow, ¿qué pasó? ¿Vieron? ¡Wow! ¡Muy bien! Tanto yo como el pelado, que se llama Justicia, somos sub-tanques, así que será más difícil que nos lo vencen, pero seguramente nos demoraremos mucho tiempo. No tenemos más en la batalla. Vamos a ver si podemos subir. Hace tiempo... Ya estamos en el mundo real, acuérdense. Ah, no, sólo había un cofre. Cogeremos todo, y el otro camino es al fondo. Qué huevón, estoy señalando como si ustedes me vieran. Al fondo hay una... No, sí, sí, este campo verde. Qué raro. Ok. Sigue el campo verde ahí, así que no podemos traspasarlo. Pero yo tengo que lograr a dónde ir. Boom. Como dices. Aquí está. ¿No es aquí? Sí. Muy bien, sigue ese camino correcto. Cada vez que sale este tipo de carga es porque estamos avanzando en la historia. A ver, a ver, a ver. ¿Por dónde vamos? Ok, cinemática. Así que este es el mundo de mortales. Ahí está. Qué muy dulce, parece. Tanto inmutable y no cambiante. ¿Y aún? Estoy aquí. He cruzado la valla. Los espíritus se verán en envidia como los mortales de este reino se bajaron antes de mí. Eso no va a suceder, demon. Ah. Parece que no era el único que me traje aquí. Qué muy cansado. Será fácil derrotarte una vez más. Explica de nuevo en la parte de adorriarte ante mí. ¿Puedo usar palabras más pequeñas? No tenía idea que pudiera entrar al mundo mortal de esta manera. ¿Había conocido? Ah, pero estoy aquí ahora, ¿sí? A pronto seré la reina como este mundo merece. ¿Y tú? Tú serás la primera de mis sujetos. WTF? Nos miramos como, ¿qué le pasa a esa loca? Ok. Tiene una cara de videoclip de pop noventero. Miércoles. Nos cago en la vida. A pelear. Se escapa. Se escapa. Se está abriendo un portal. Abre la puerta. El portal del velo. Tengo que destruirlo. Ya. Vamos. No tengo stamina. Uh. Vamos. Vamos. Y ahora tenemos. ¿Qué ven? Orgullo antes de la pelea. Orgullo antes de la pelea. O sea. 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 Fue difícil. O sea. O sea. Él fue... ... slain... ... por el Darkspawn... ... el... ... el que se llama... Ok... ... porque ya matamos... ... Grey Warden to draw from... ... I do not wish to die... ... what shall I do, Mortal? You seem to be a creature of good character... ... and you are of this world... ... de repente nos puede ayudar, no? ... can you advise me? Oh... ... no sabes nada de este mundo? ... nada de nada? ... ven conmigo... ... y el cuerpo de... ... perfecto de Warden y Shaki... ... you mean continue this Mortal's mission? ... as a Grey Warden? ... it was a Darkspawn who murdered this Mortal most... ... ignobly... ... and the ones that commanded it... ... yet live... ... to avenge his death... ... yes... ... that would be a purpose... ... very well... ... I will join you Grey Warden... ... if you will allow it... ... ah... ... si debo llamarte... ... Krisov entonces? ... that is not my name... ... I have no name... ... only a virtue to which I aspire... ... if I am to need a name... ... then use that... ... I am Justice... ... and for now... ... I am pleased to travel at your side... ... Grey Warden... ... perfecto... ... se nos unió el grupo... ... subimos de nivel... ... en combate... ... no estoy en combate... ... ok... ... ya esta... ... subimos de nivel... ... fuerza... ... fuerza... ... fuerza... ... listo... ... esto... ... perfecto... ... ok... ... vamos a ver que hay por aca... ... si no hay nada... ... nos vamos a esa parte... ... que esta verde... ... mira... ... tenemos ocho minutos... ... tampoco es que haya sido nada... ... de gameplay... ... hasta ahora... ... y hemos vencido un jefe... ... vamos a ver... ... regresamos... ... no por allá... ... en serio? ... no puedo pasar... ... no puedo regresar... ... genial... ... muy bien... ... vámonos... ... el mapa del mundo... ... el mapa del mundo... ... ah no... ... esperate... ... ahí esta... ... listo... ... ya esta... ... ah... ... pero todavía sigue la cosa verde... ... y... ... ¿como hago para pasar ahora? ... complicado... ... creo que no la hago... ... a ver... ... no ven... ... imposible... ... imposible... ... ya vamos a regresar... ... el mapa del mundo... ... ven... ... siempre hay cosas que hacer por ahí... ... sé que es tedioso esto del... ... avanzar, avanzar, avanzar... ... y ver que pasa... ... pero... ... así son estos juegos... ... vamos... ... movernos... ... regresar sobre nuestros pasos... ... y buscar... ... nuevas misiones... ... para... ... continuar la historia... ... o algo así... ... no... ... no hay otra cosa que sea... ... mi padre... ... me contó... ... me contó... ... historias... ... sobre la marja... ... cuando era joven... ... dijo... ... la magia... ... ha matado a todos... ... aquí... ... esto fue justo antes... ... la rebelión... ... un gran misterio... ... en ese momento... ... no... ... no... ... no... ... no... ... no... ... no... ... ahora... ... aquí estoy... ... un guardia gris... ... y luchando... ... tanto... ... Darkspawn... ... y demonios... ... interesante... ... ¿a que sí? ... no me imagino... ... que hay muchos... ... que se acuerdan con nosotros... ... de todas formas... ... la marja... ... se espera... ... la verdad es que no... ... ya nos vamos... ... muy bien gente... ... vamos a regresar... ... sobre nuestros pasos... ... a finca... ... no... ... colina... ... bosque... ... nudos... ... a ver... ... vamos a ir por acá... ... más lejos también... ... voy a ir al bosque... ... de los mil caminos... ... ok... ... ¿qué es esto? ... WTF? ... ver... ... madre... ... amлюba la sociedad... ... nos vamos a ir con her noticias... ... das Alffer... ... mírán... ... el el es Señor estuvo... ... hilo Nord strigos de la marja... ... los temores enfermanes... ... enfermanes inocentes... ... los hay fois han.. ... el el différentes muertos... ... los hechos... ... el corazón de la madre... ... haha... ... ¡ ¿ya no el es la madre... ... que le conosó la muerte? ¿Qué mierda? ¡Jajajaja! ¿Y este brother? Ok, interesante la cinemática, ¿no? Vamos ¿Qué es esto? ¿Veres Karn? Ni idea, pero... Ok, vamos a ver si nos pensemos a la madre Así que tú eres un tío ¿Quién yo? No de profesión, mi amigo Y aún así estabas presionado por una asociación de cosas que pertenecían a mi familia y que fueron tomadas de nosotros Porque se están contando sus historias de vida Muy bien, un regalo Pucha, creo que debería ir a vender, ¿no? Vamos a ver ¿Es esto dinosaurio? ¿Un cofre? Oye, solo hay un camino ahora ¿Qué largo? Muy bien, cinemática Hay que salvarla, hueón ¿Es mujer? Hay que salvarla, hay que salvarla Hay que salvarla Hay que salvarla Bueno Bueno Bueno, eso fue... muy cerca Por un momento ahí pensé que realmente iba a ir a la legión de los muertos Muy bien Muy bien ¿Estás bien? Puedo haber rompido una ropa, pero es difícil de ser seguro Todo suena Estoy seguro de que me intentaron convertirme en una madre Lo hacen con mujeres, y Darkspawn no son nada si no predisposable De todas formas, no puedo hablar por mucho tiempo Probablemente volver, como... ...fuebilo que eso suena, ver si hay algo que puedo hacer ¿Puedo ver a dónde? La vieja fortaleza de Kalharol Hay algo que está pasando ahí Creo que los Darkspawn están creciendo un armado Tenemos que descubrir si hay un adivinado El Darkspawn no puede dejar para llevar sus planes La legión fue a investigar a Kalharol y nos demostró mucho Fue un masacre Y ahora... Soy la única que quedó ¿Cómo conseguiste escapar? Cuando vi a mis amigos se cortaron... ...yo... ...yo... ...yo me preocupé ...yo me fui. Las Darkspawn han cambiado Están inteligentes ahora Ellos destruyeron la legión Yo vi que ellos tomaron algunas de las mujeres Y... ...no iba a pasar por eso ¿Qué? ¿En serio? ¿Me mencioné que Kalharol era una caja de muerte? ¿Por qué quieres hacer esto? Soy un guardia gris Soy un guardia gris ... 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 Ahí vengo, por acá Ah, no se puede, ok Entremos, aquí es donde dijo la chata que entremos, así que vamos a ver La chata, la enana, la enana, hay que ser correctos Bueno, la cosa es que tenemos que vencer esta madre, o como se llame Y supongo que seguiremos por el camino de las misiones principales Aunque sinceramente debería ir a Hay alguien que subió el nivel Debería ir a vender cosas, estoy con el inventario a full Lo tengo a 117, 120 Tendré que botar cosas al final A ver, que es esto A 527, wow Esto si es Player, cuerpo, cuerpo, ataque más 6 Otra cosa Mmm, ok Requiere ser mago Así que nos vamos con el mago, pues Ah, 250 Destreza, destreza más 4 Resistencia a fuego Defensa No, este es mucho mejor del que ya tenemos Y esto que es Esta es basura, wow Muy bien Muy bien, vamos a equiparlo con Lo que tenemos acá ¿Dónde está? Ok, una de estas es la buena Esta Listo Aquí está Listo Avanzamos, avanzamos Tengo que subir a nivel a este Hablando Magia, magia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Increidemente angustia. Eso es como me encuentran. Debe haber algún error que meta. Este lugar es viejo y lleno de gran desesperación. Sentidos de desesperación. Isolación. Y ahora se ha pintado con la luz. Just like so much of the deep roads. Muy bien. ¿Cuál es el camino? Alguien muriendo. Otro enano. ¿Quién? ¿Quién está ahí? No. Siento mi muerte en mí. Y... Es un saludo. Tienes que escuchar. Las... Las mamas... Están creciendo. Vi... Un ejército. Te... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Cuatro personas tengan un ejército. Pero... Pero... Tienes a los niños. son abominaciones incluso entre Darkspawn sorry forgive me puta madre que feo esto me friquean los globos oculares vamos a pelear un poco antes de acabar con el video de hoy no morir si vamos hay un gusano que es esto los arqueeros ok voy a revisar esta área antes de ir por el puente que es esto a ver un cofre ok una ballesta pero nadie usó ballesta que huevón es ese huevón de Anders pasemos el puente simple beast champiñón muy bien gente creo que lo dejamos acá esto ha sido Dragon Age Origins seguimos avanzando en la expansión esta a la mierda y nada otra vez tenemos el problema de la estamina y nada vencemos estos huevones y los dejamos acá de todas maneras y nada mi fuerza es posible mi fuerza es doctor diegust Estamos, estamos Muy bien gente, lo dejamos acá Esto ha sido Dragon Age Origins El despertar, la expansión ¡Hala!